El domingo ellos van al hipódromo con un grupo de chicos, en un momento se bajan a ver la carrera y un hombre de atrás la apoya contra la valla y la empieza a manosear, teniéndola y no la deja salir, hasta que no termine la carrera, cuando termina la carrera como que se libera y puede salir a reunirse con los otros chicos.